Buenas tardes en 8 Magazine Valladolid comenzamos y están viendo ahí Cantabria... ...un lugar para compartir, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar hoy en el programa de Cantabria y de esos lugares idílicos que conocer... ...cuando estamos vislumbrando un toque de queda... ...otro tipo de medidas restrictivas en nuestra ciudad, en nuestra provincia... ...en nuestra comunidad, en todo el país... ...también hay que pensar siempre con seguridad en plantearse diferentes planes que poder hacer... ...y por ello va a venir Carlos López desde Viajes Alcón para hablarnos de ello... ...pero muchas más cosas tenemos que seguir comentando... ...qué es lo que vamos a tener hoy en el programa... ...vamos a ponerlo, ponémoslo en pantalla completa para que lo puedan ver todos los espectadores... ...y para empezar a hablar de cada uno de los temas que vamos a tener hoy en el programa... ...empezamos con el primero de ellos, ahí lo están viendo... ...qué pasa con los bares, qué pasa con los pisos, qué está pasando por las noches en Valladolid... ...y provincia con el tema de las fiestas de los jóvenes... ...esto lo vamos a comentar hoy, tenemos la visita de la policía y hablaremos de ello... ...la Seminci ya comienza, Javier Angulo nos visita esta misma tarde para hablarnos de cómo son los preparativos... ...seguro la Seminci más extraña, más particular que va vivido y que va a vivir... ...y también hablaremos de MOBA, otoño-invierno... ...la moda a pesar del COVID tiene que continuar... ...y vamos a hablar de cómo se plantea la moda en este otoño-invierno... ...todo esto va a ser en nuestro programa... ...pero aparte también tenemos a nuestra compañera Samanta González... ...que se encuentra en el Arca de Noé y vamos a ver por qué... ...vamos a hablar de los cachorritos, de las mascotas... ...de qué edad es buena para sacarles, ¿verdad? A partir de qué meses pueden salir a la calle. Muy buenas tardes Eduardo, pues sí, hoy nos hemos venido hasta el Arca de Noé... ...y mira qué protagonista tengo por aquí, el store, y tiene tan solo dos meses... ...y seguro que nuestros espectadores se están preguntando... ...pero cuando son tan pequeñitos, ¿se les puede sacar a la calle? Pues será una de las dudas que resolveremos hoy, aquí en el Arca de Noé... ...será nada, en unos minutos, aquí en 8 Magazine Valladolid. Muy bien Samanta, muchas gracias... ...y lo que hacemos también es irnos con Ingrid Zahara... ...a uno de los lugares en los que podemos degustar gastronómicamente... ...una de las cosas más ricas que podemos tener en nuestra provincia. Ingrid, muy buenas, a ver, ¿qué tienes a tus espaldas tan rico, tan rico que está? Pues sí Eduardo, muy buenas tardes, ¿has comido? Bueno, he picado algo, sí, he picado algo, pero aún así también lo probaría. ¿Tú has podido comer ya algo? Yo he podido comer, pero vamos, a mí no me importaría tal y donde estoy aquí... ...en el mesón de Pedro poder volver a comer esto que tenemos... ...porque hoy vamos a presentar en este mesón dos platos principales... ...que son los que prácticamente con los que trabajan... ...que es el pincho del hechazo y el conejo a la brasa... ...ya están aquí preparados porque además la hora que respillamos... ...en plena faena de las comidas, así que en unos minutos se lo vamos a contar... ...cómo se hacen estos dos platos principales aquí en nuestro 8 Magazine Valladolid. Muchas gracias, seguro que se nos va a hacer la boca agua. Ya vamos a comenzar este programa, lo tenemos todo preparado y sobre todo vamos a resolver... ...cómo se nos plantea esta semana que siempre es esperada a lo largo del año... ...la Semana Internacional de Cine que ya está aquí, este sábado comienza... ...y veremos cómo se puede celebrar a pesar de todas las medidas restrictivas... ...que implica el COVID-19. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿qué tal estáis? Espero que bien, vamos a empezar otro programa... ...pero ya sé que estáis super activos en nuestras redes sociales porque os veo... ...es que os veo y eso es bueno. Vamos a ver cuáles son las modalidades para poder hablar con nosotros, el Facebook... ...para ver también el programa en directo, todos los días que tenemos programa... ...pero también nuestro Instagram, lo tenéis que apuntar, nos tenéis que seguir... ...porque allí vamos mandando todas las propuestas o nos preguntamos para saber... ...también vuestra opinión, pero también el Twitter y el WhatsApp 609 50 18 52... ...ya lo sabéis, aquí tenéis que mandarnos vídeos, fotos, información interesante... ...que tenemos que saber y contar aquí en nuestro programa... ...pero ahora sí nos vamos de celebración porque tenemos que celebrar el Día Internacional... ...es el Día Internacional de la Tarta Mudez... ...es así porque más de 67 millones de personas en el mundo sufren, padecen este trastorno... ...y el 80% de las veces es hereditario y en otros casos no... ...pero ahora sí vamos a celebrar el santo, mejor dicho, la santa de hoy... ...y ese nombre no lo he escuchado nunca, pero bueno, lo vamos a celebrar... ...a lo mejor conocéis alguna que se llama córdula, ¿conocéis alguna? ...porque en España solo 57 personas tienen este nombre, Eduardo... ...no, ya te lo digo, ya te voy respondiendo, no, no conozco ninguna córdula... ...pero fíjate que últimamente que nombres tan raros están celebrando el santo... ...así es, pero a pesar de no conocer, si ahora mismo nos está viendo alguna señorita o señora... ...que se llame córdula, felicidades, felicidades por su santo... ...y saludamos a Javier Angulo, muy buenas Javier, muy buenas... ...bueno, antes de que se quite la mascarilla, a ver si podemos verla de cerca... ...cómo son esos labios significativos de la Seminci... ...ahí se ven lo que son los labios de la mascarilla, me imagino que habremos hecho muchas... ...y las vamos a ver durante toda esta semana, ¿no? Las vamos a ver, las vamos a ver, hemos hecho esta y una negra con dos labios aquí... ...ah, va a costar un euro, no sé, muy poco, va a estar en la tienda del festival... ...pero vais a ver muchas. Bien, bien, bueno, vamos a empezar lo que es la entrevista, sobre todo... ...me imagino la situación, el primer momento en el que usted se plantea... ...cómo desarrollar Seminci, cuando ya sí que finalmente parece que va a haber Seminci... ...porque todo estaba un poco en el aire desde hace unos meses, ¿no? ...de qué ocurriría, cómo evolucionaría el virus, cómo evolucionaría en todos los eventos... ...o usted en ningún momento dudó de que la Seminci se fuera a realizar. Yo que soy un optimista por naturaleza, yo siempre he pensado que la íbamos a hacer... ...pero además es que no me planteo en absoluto que no se pueda hacer... ...porque ya es una cuestión de salud mental, entonces si yo me meto en una labor... ...la voy a acabar, si alguien me dice para, en ese momento pararé... ...pero todo el equipo ya tiene todo, está todo listo, todo prácticamente... ...muchas entradas, un 80% ya todo vendido, está todo en su punto esperando. Ahí está, yo no me doy por vencido. Toque de queda, no sé si usted, me imagino que está bien al tanto de lo que se ha comentado hoy... ...hoy va a haber una reunión en la que se va a ver cómo va a evolucionar Castilla y León... ...que se va a hacer en Castilla y León y si nos van a plantear un toque de queda. No sabemos muy bien ni siquiera qué hora sería. No sé si están ustedes planteando ese plan alternativo de caso de... Tenemos hasta tres escenarios, es que todo el año hemos estado con varios escenarios... ...uno, dos, tres, desde marzo. Se han preparado tres semicis, ¿no? Exacto, pero esta es... A ver, yo confío, en fin, un poco en el sentido común. Si en Francia y en París es a las nueve es porque en Francia se cena a las seis y media de la tarde... ...y a esa hora, a las nueve, ya acaba todo el mundo de cenar en restaurantes y en todos los lados. Hombre, yo confío que lo razonable es que sea a las once, a las doce. Como muy tarde, a las doce. A las doce da tiempo a la gente a cenar, un poquito antes y a las doce ya. Y con eso, Semici no sufriría ningún problema si es a las doce. Si es a las once, estamos... A ver, según le escucho, creo que habla más desde lo que usted querría para poder desarrollar bien su trabajo... Es que si no, imagínate. Si yo tengo que estar pensando en todos los males que nos pueden acarrear la COVID... Mira, cualquier acto que ha habido que hacer, cualquier programa, cualquier actuación, cualquier evento relacionado con el cine en la Semici... ...ha habido que añadirle plus COVID. Es decir, todo lo que implica de seguridad, de efectos, de previsiones para que el acto se pueda hacer. Porque, hombre, sí que hay que decirlo que nuestra obsesión absoluta en esta edición es la seguridad de los cinéfilos, de los aficionados. Y además, insisto, no hay a día de hoy algo más seguro que una sesión de una sala de cine. Donde desde que llegas estás con tu máscara, te limpias las manos, te ponen y te meten en una butaca de la que no te puedes mover en toda la sesión. Y cuando acabas sales en orden. O sea, decir, que es que no, que eso sí. Yo estaba en San Sebastián, así, rodeado de gente, con distancias, y luego cojo el avión en Fuente de Ravía y voy con una persona derecha y otra izquierda. Digo, ¿dónde está aquí la seguridad? ¿Cuál es la coherencia? Claro. Sí, nos están llegando, de hecho, muchos vídeos, muchas cosas en las que, por ejemplo, los autobuses, como me dicen los aviones, en el tren, al final... Yo vengo en el tren continuamente, lleno con una persona derecha, otra izquierda, otra en el pasillo. ¿Qué sentido tiene al final también en el trabajo nosotros, aquí siempre con todas las medidas, las distancias, con mamparas? Es lo que hay. Nosotros hemos trabajado durante todo el tiempo llenos de incertidumbre, pero la única certidumbre que tenía es que si se hace, se ha de hacer con público en sala. Un festival presencial, sin público no es un festival como yo lo entiendo, que es una gran fiesta del cine que tiene que haber todo tipo de cosas y dejar un valor añadido a la ciudad. Más visitantes, consumo, tiendas, todo esto es parte de un festival. Vamos a ir avanzando en la entrevista y, por supuesto, en lo que va a ser la Seminci. Me imagino que uno de los mayores quebraderos de cabeza que le haya dado la Seminci será lo que va a ocurrir este sábado. Esa gala en la que muchos vallisoletanos esperan cada año para ponerse al lado de la valla, al lado de esa alfombra verde que es... Y van pasando los diferentes artistas nacionales e internacionales y nos ponen el mapa, en el séptimo arte, en el mundo del séptimo arte de Valladolid, cómo se va a desarrollar esa alfombra, cómo se va a desarrollar esa gala, cómo va a ser. A ver, va a haber alfombra verde porque es el principal produccionado de su unicaja, entonces es verde. Entonces, lo que no va a haber es público, no puede haber público porque no podemos controlar que no se concentre, que vaya hacia la actora a pedirle... La incertidumbre que había es que hay un vallado allí, la gente pasará alrededor, cómo le dices a la gente... No van a poder acceder a lo que era ese frontal en frente del teatro ni en ese lateral. Lo que sí va a haber es fotógrafos y cámaras a un lado y a otro. Son el público que se van a encontrar los artistas que desfilen, que va a haber bastantes y muy conocidos, en la alfombra verde. Y luego pues saludarán y entrarán dentro y será en la gala donde ya se verá todo y además se retransmite la casa. Claro, se va a poder ver, no se acerquen hasta allí este año, lo ven desde casa estupendamente, que eso lo retransmitiremos y esperemos que lo disfruten de igual manera. Pero también comentando lo que es el evento en sí, estamos hablando de que el Teatro Calderón tiene unas mil butacas. No, en general se acercan a ochocientas y pico, de las cuales solo vamos a poder usar doscientas veinte. Doscientas veinte. Es que las medidas que nos ha impuesto la Junta lo que nos llevan es a que en la realidad las ocupaciones del aforo estén entre veinticinco y treinta por ciento real. Es decir, tres butacas entre cada persona, fila adelante y fila atrás vacía. Es decir, claro, así se entiende que la cuarta parte del aforo del Calderón se queda en doscientas veinte. ¿Cómo han elegido a esos doscientas cuando ustedes siempre manejaban, me imagino, unos mil invitados? ¿Cómo han podido reducirlo a doscientos y para que nadie se sienta ofendido de que la han dejado fuera de esos doscientos? Bueno, de entrada, este año hay una anormalidad, es que no hay entradas de la gala de inauguración y clausura a la venta porque normalmente eso se hace por invitación del ayuntamiento, que es el presidente, es el alcalde. Se invita, sobre todo, patrocinadores, que son los que ponen el dinero, periodistas, medios de comunicación, todos los actores y actrices que están ese día, que son ya muchos, gente de la industria. En fin, entre unos y otros, doscientos se va a quedar súper corto. Políticos, representantes de las instituciones, hay que meter a todos, bueno, pues se ha hecho una selección, no me cuentes cómo, porque eso lo lleva el protocolo del ayuntamiento, en este caso, una bendición. Te has desvinculado, ¿no? Pero, sí, lo que es evidente es que lo que hemos hecho, el esfuerzo es de la siguiente manera, lo que yo he llamado un pull de diabólico, como solo hay el 30% de aforo en cada cine, lo que hemos hecho ha sido invadir la mañana, que este año los niños es todo online, lo que ven, entonces hemos esparcido la sección oficial entre diferentes sesiones, teatros, lugares de todo tipo, por ejemplo, los Broadway, cogíamos cinco salas, este año hay once salas en los Broadway. En fin, lo que queremos es que ya que hay solo el 30% de aforo en las entradas, se puedan conseguir más entradas en otros cines. ¿Se han encontrado que algunos de los actores, directores, bueno, todos los que ustedes han ido llamando para poder venir a la Seminci, hayan dicho que no por el COVID, hayan tenido miedo, les dé respeto? Los que están al otro lado del charco, o sea, Estados Unidos, bueno, pues teníamos a dos grandes figuras que después de poner dificultades, de exigir ya cosas casi imposibles, han dicho, es que claro, es que la imagen que nos llega de España y de Madrid es terrible. Sí, es como si aquí estuviera... Entonces hay gente que además que tenían un poco de edad, que pasaban, digamos, de los sesenta y tantos, setenta y que están muy asustados, la gente está muy asustada. A nivel de España, respuesta espléndida, de actores, actrices, periodistas, toda esta gente, incluso van a venir extranjeros también, pero con muchos equilibrios es muy difícil, luego además permisos en la frontera, en fin, es un lío muy, muy gordo en el que nos hemos metido este año, pero bueno, la ilusión nos puede, la pasión, y con eso no se pone nada por delante. Y ustedes siempre otros años estaban valorando también, o se valoraba la Seminci en cuanto al público, cuánto se había llegado este año, se va a valorar la Seminci en cuanto a que no había habido ningún contagio. Claro, esa es la gran guerra. Una de las cosas que cabe decir es que este año todo es online, es decir, ¿por qué? Porque cada entrada está preasignada a un ciudadano o ciudadana con su nombre y apellido, su DNI y su email. Por ahí compra la entrada y por ahí se le manda y se le asigna, y además con un código para que pueda votar online. Es todo online. Yo siento que la gente mayor... A ver si se va a instaurar ya esta... No, no, no. Hombre, básicamente en todos los sitios se puede comprar online en una parte importante, pero hombre, hay gente que yo estoy un poco preocupada por esa gente que no está ligada al mundo tecnológico, que no está enganchada a todo este mundo y entonces va a tener que echar mano de un hijo, de un nieto, no sé qué, para que le compre las entradas. A lo mejor así se unen más, ¿no? No, pero la reacción es imponente. O sea, realmente no nos imaginamos que iba a haber tanto hambre de ver cine en la Seminci. Siempre hablando con usted, al final se pasa el tiempo muy rápido. Ya tenemos casi que avanzar, pero no querría olvidarme y mostrárselo aquí a mis compañeros a ver dónde lo podemos mostrar. Mostrar esta imagen en la que se vean las espigas de honor, que aquí tenemos a Isabel Coiset, a Julio Mendén, a Jaber Cámara, Gracia Queregeta, María Galeana y Charo López. Ahí lo están viendo. Esos son nuestros espigas. Españoles a tope, claro. A tope, a tope. ¿Y qué han dicho? Que sí, que sí, que adelante, que sí, que sí. Pero además, me imagino que mañana o pasado se sabrán quiénes se lo entregan, porque va a venir mucha más gente. Con lo cual, la alfombra verde en la inauguración va a estar muy bien, pero la del Día de España, atención, porque va a haber cosas muy bonitas allí. Va a estar muy bien también, bueno, todos los años está muy bien, este año, por supuesto, pero comentando un poco el nivel, la verdad que para nada da la sensación de COVID, es decir, sería perfectamente, seguramente estos espigas los que se hubieran hecho aunque no hubiera habido COVID, ¿verdad? Claro. Prácticamente. No, ahí la gente ha respondido muy bien. Lo único es los extranjeros que cuesta más que se vengan a este país, sobre todo los que, por ejemplo, en Inglaterra, si van, tienen que hacer una cuarentena. Ha habido gente que nos ha pedido poderse hacer la prueba 48 horas antes de volver, para volver con una prueba, es decir, vuelvo de España y sano. Madre mía. Bueno, ya para concluir, Nieva en Benidorm. Hablemos un poco de Nieva en Benidorm. Pues ha hecho una película especial, Isabel Coise, porque yo siempre digo que esta mujer se atreve con todos los palos, ¿no? Esta es una historia en la que ha tomado Benidorm como un gran plato de cine, con curiosidad, con ironía, con cierta ternura, porque es el país de los frikis de todo tipo, de todo calibre. Y entonces allí ha situado una historia que está entre el suspense y una historia de amor otoñal, digamos, ¿no? Pero está muy bien la película. Realmente es una sorpresa. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Y de verdad le deseamos la mayor de las suertes a la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Usted se ha empeñado con todo ese equipo y siempre que uno se esfuerza debería de tener esa recompensa. Y que cuando hablemos dentro de una semana o semana y media, ¿no?, podamos decir que todo ha ido de maravilla y se ha podido hacer. Y que, bueno, que todas las medidas restrictivas esperemos que dentro de lo que cabe puedan hacer que la Semana Internacional del Cine de este año, esas 65 ediciones, sea una realidad. Y tú que lo veas. Exacto. Eso es. Disfrutaremos del cine. Por supuesto que sí. Javier, muchas gracias. Y seguimos. Nos vamos ahora con Ingrid Zara, como habíamos dicho, para degustar. Ustedes, bueno, son ahora mismo las 4 menos 10. Me imagino que ya habrán comido, pero les apetecerá seguro lo que vamos a hablar a continuación. Y seguro les va a apetecer ahora probar un poquito. Ingrid, cuéntanos. Pues sí, Eduardo, porque fíjate, ya lo tenemos todo preparado aquí en el mesón de Pedro. Ya tenemos los pinchos del hechazo y el conejo, que son los dos platos de especialidad que tienen aquí en este mesón. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al mesón de Pedro Matapozuelos. Encantado de que estéis con nosotros esta tarde. Bueno, os hemos pillado ya en hora de que no... estáis que no paráis, ¿vale? Pero, bueno, contarme un poquito para que nuestros espectadores puedan conocer más sobre el producto que tenéis aquí en el mesón de Pedro. Bueno, nuestra especialidad, como bien he dicho antes, es el pincho del hechazo y el conejo a la brasa. Preparamos las dos cosas a la parrilla. Vale, y si queréis os explico un poquito lo que es el proceso del pincho del hechazo, pues compramos el hechazo entero, lo troceamos en trocitos pequeñitos, como veis, uniformes, prácticamente cuadrados, y luego lo ensartamos en lo que es el pincho, ¿vale? Es un proceso que hay que conocerlo bastante bien porque hay que trocear todo el hechazo, troceamos todo el hechazo, tanto las extremidades como las costillas, para que dentro del pincho tengamos toda la parte del hechazo, podamos degustar todas las partes, ¿vale? Me imagino, Andrés, que además es un lechazo un producto de calidad, no es cualquier lechazo que podamos encontrar. Usamos lechazos de la zona, de la raza churra, ojalá de castellana, y nos abastecemos en distribuidores y productores de bagadolí, ¿vale? Y luego el conejo, cuéntanos. El conejo, pues es un conejo, como veis, de aproximadamente un kilo cien, y le partimos a la mitad, a la larga, y bueno, pues luego le vamos a hacer en el proceso de lavar a la parrilla. Simplemente lleva un poquito de sal y luego le echamos una salsita al ajillo, ¿vale? Vale, pues si te parece, Andrés, vamos a ir procediendo, y me vais contando que aunque parezca sencillo, no es nada sencillo, que luego tenemos mucho trabajo aquí. Uno de los secretos de nuestra parrilla es que usamos sarmiento, ¿vale? Como lo veis ahí. El sarmiento es las ramas que se poblan de la vida y seca, y bueno, consideramos que esto nos da unas cualidades aromáticas a nuestras carnes, que las hace diferenciadas. Y bueno, pues si queréis un poquito os explicamos el proceso. Miguel le digo que es el parrillero, voy a echar un poquito de sal, tanto al pincho como al conejo, ¿vale? ¿Sal? ¿Es una sal especial? No, es una sal fina. Es una sal fina en este caso. Normalmente la carne asimila un poquito la sal necesaria para que... La necesaria, ¿no? Pero tampoco debemos desalar muchos pinchos. Un poquito, darle un poquito de sal, de sal desalado y ya está, ¿vale? Aproximadamente este pincho, ¿cuántas personas comerían de este pincho? Depende un poquito del apetito de cada persona, pero solemos recomendar casi siempre un pincho de lechazo para dos personas, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, no lleva nada más, un poquito de sal. El lechazo sí que no lleva nada más. Es una carne que es muy sabrosa, muy jugosa, muy suave, y solo con el toque de sal que le damos. Y el toque de la parrilla consideramos que es suficiente para que el producto, cuando se termine, tenga un gusto súper agradable y que es lo que buscamos. Bueno, ¿y el conejo? ¿Cómo procedemos a prepararlo? ¿Es exactamente igual? El conejo también. Como veis está aquí. Ahora le echamos un poquito de sal. Lo va a echar Miguel. También es un salado ligero. No necesitamos mucha sal, ¿vale? Y lo vamos a poner en la parrilla. El conejo lo ponemos en la parrilla y el lechazo en el pincho que tenemos. Es exactamente igual el proceso de elaboración. El salado digamos que es parecido. Ahora luego el producto final, por ejemplo, en el conejo, luego lo veréis, echamos una salsita para darle otro toque un poquito más de diferencia. Y nada más, simplemente, como veis, usamos el sarmiento cuando está la brasa enrojecida y vamos echando poquito a poco, según vayamos viendo, demandando la carne, más calor, menos calor. No tenemos que arrebatar la carne, tenemos que buscar ese punto de jugosidad que queremos, que tenga por fuera un toque de doradito y que por dentro esté jugosa, ¿vale? Entonces ya es labor del parrillero, de nuestra cocina, de ir dando los toques necesarios y dando las vueltas necesarias para que la carne quede en su perfecto toque que queremos darle. A mí me llama especialmente la atención, que no sé si se ve en cámara, ese humillo que suelta el sarmiento, que yo creo que es lo que realmente le da también un sabor especial, ¿no? Y eso que veis es la ligera grasa que tiene el lechazo, porque tanto el lechazo como el conejo son carnes con muy poquita grasa, pero esa es una grasa, digamos, muy suave y muy ligera. Cuando se calienta, toman contacto con la brasa que está debajo y ese es el humillo que vemos salir. Eso nos desprende un olor característico y cuando lo estás haciendo, pues ese aroma es el que sale. Es un aroma muy agradable, que es fruto de la combinación de la carne y del sarmiento que usamos para realizarnos los productos. Bueno, Andrés, en unos minutos vamos a ver el plato completamente, cómo sería el plato que llevamos a la mesa y cómo queda cada plato. El conejo y el pincho de lechazo, así que en unos minutos se lo contamos, que es lo que va a tardar en hacerse. Solo una cosa, Ingrid, lo has probado ya. No, no me da tiempo. ¿En serio? Pero me va a dar tiempo después, ¿eh? Después me da tiempo. Vale, vale, vale. Bueno, pues luego nos cuentas que hemos estado de rico. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar, y lo hemos dicho al principio del programa. Está la cosa como está, pero si ustedes están planteándose visitar otros lugares, este lugar es maravilloso. Nos vamos hasta Cantabria con Arcon Viajes. Vamos a viajar mientras se pueda, porque, bueno, no sabemos lo que va a pasar. Carlos, ¿qué va a pasar? ¿Podemos viajar? ¿No podemos viajar? A día de hoy sí. Por lo tanto, si a día de hoy sí, y las perspectivas no son muy halagüeñas, yo recomendaría a todo el mundo que aprovechara para pegarse unas escapaditas cortas. Hoy vamos a hablar de Cantabria, posiblemente junto con Málaga mi región favorita, y vamos a hacer unas pequeñitas escapadas de dos, tres días para poder disfrutar, no sea que las cosas se compliquen un poquito más, y nos cierre en Valladolid, nos cierre en Castilla y León, nos cierre en España o nos cierre en el mundo. Entonces, vamos a aprovechar para primero descargarnos todas nuestras ansiedades, vamos a relajarnos, y a prepararnos por si acaso tenemos que volver a padecer lo que nos tocó padecer en marzo o en abril. Ojalá que no. Ojalá que no, pero por si acaso. Y nada mejor que si te sucede eso y tienes las pilas cargadas, porque te has hecho una escapadita, te has hecho un pequeño viaje y demás. Puedes aguantar mejor. Pues dices, bueno, pues que me quiten lo bailado, que tengo que estar 15 días, que tengo que estar un mes, pues bueno, pero ya me lo llevo disfrutado, ahora estoy unos días tranquilo, y luego volver a viajar. Cantabria, hay muchas cosas que ver. Podemos hacer escapadas de dos, tres días, escapadas gastronómicas, por ejemplo. Sí, vamos a ver, principalmente ahora vamos a, luego si quieres te cuento un poquito todo lo que son los alojamientos, que hemos traído un par de ellos para poder disfrutar de ellos. Vamos a ver, porque siempre que hablamos de Cantabria, siempre lo enfocamos en el verano. Enfocamos en las playas, enfocamos en descansar. Es verdad. Lo tenemos aquí, dice, pa, un fin de semana a Santander a la playa, o a Suances, o a Comillas, o a Laredo. Pero nunca vamos para arriba. Correcto, entonces ahora ya, que también hay que ir a la playa a pasear, pero vamos a dar unas posibilidades distintas. La primera, que para mí me encanta, yo que soy muy niño, el Parque Natural de Cabárceno. Ay, claro. Es como hacer un safari por Kenia a 200 kilómetros de Valladolid. Sí. Puede que haya exagerado un poco, pero lo único que he exagerado es que no hace tanto calor como en Kenia. Todo lo demás, vamos a poder ver los animales como si fuera un safari. Tiene al principio una esplanada fabulosa que está llena de cebras, de jirafas, perdón, de avestruces. Y luego vamos yendo por los caminos, por distintos caminos, y que está todo muy bien acotado con prácticamente la totalidad de animales que pueblan la tierra. Y aparte de los animales, si ya hemos ido, por ejemplo, a esa zona y no queremos volver, me parece muy raro. ¿Qué podemos ver? Pues mira, otra de las cosas que a mí me ha encontrado que lo descubrieron hace 15 años es las cuevas del soplau. Es decir, es como meterte en el interior de la tierra. Ahí están las estalactitas y las estalagmitas que llevan estando allí durante miles de años y entonces, lógicamente, poder disfrutar de otra zona. Parece como otra dimensión. Correcto, sí. Otro pueblo a visitar, sin duda alguna, es Santillana del Mar. Sí. El pueblo de las tres mentiras. Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Los sábados montan un mercadillo medieval. No sé si ahora mismo con el tema de la COVID se seguirá haciendo, pero si no, todos los sábados con su mercadillo medieval, muy, muy visitable. Sí. Luego, aparte de esto, lógicamente vamos a preparar unas escapadas, dices, muy bonito Cantabria, pero ¿dónde dormimos? Claro. Pues desde Alcon Viajes hemos preparado dos escapadas distintas. Una escapada gastronómica que la vamos a hacer en el Hotel Olimpo, en Isla, y que por 115 euros por persona vamos a tener una oferta que nos van a incluir dos noches en alojamiento, desayuno y una cena basada en langosta. Bueno. Por lo tanto, por 115, dos noches con el desayuno y cenando langosta. Me parece un precio increíble. Y luego otra escapada en vereda gastronómica va a ser una escapada termal va a ser en Torrelavega, en el Hotel Torresport de Torrelavega y entonces aquí nos van a permitir por 69 euros por persona dos noches en alojamiento y desayuno y cada día entrada al centro termal con piscina o si solo queremos una noche por 40 euros por persona en alojamiento y desayuno e incluida la entrada al centro termal. Bueno, me parece una oferta increíble como siempre porque siempre nos traes las últimas ofertas interesantes pero no nos podemos despedir sin hablar de Benidorm. Correcto, sí, lo llevamos diciendo todas las semanas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana está mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, mientras nos dejen y podamos porque nuestros mayores y no nuestros mayores sino todo el mundo nos cogemos nuestro tren que sale desde Valladolid directos hasta Alicante allí nos esperan nos llevan a nuestro tren Benidorm y vamos a poder estar una semana, 10 días, 15 días a unos precios tan buenos o incluso mejores que el inserso a una climatología privilegiada por lo tanto, una semanita, 10 días, 15 días desde Valladolid a Benidorm todo el mundo que pueda que no deje de hacerlo que no se prive de ello porque no sabemos lo que puede venir. Desde luego que no, Carlos, muchísimas gracias de verdad y bueno, apuntaremos todas estas ofertas interesantes y te iremos a visitar. La semana que vuelva hablaremos de Asturias, escapadas en Asturias. Bueno, muy bien, a ver qué nos preparas, Eduardo, ¿Asturias te gusta? Pues sí, por supuesto que sí, igual que Cantabria lo que estabais comentando la verdad que es una maravilla todo lo que tenemos aquí cerca. Muchas gracias por esos planes, Carlos. Y vamos a ir ahora a hablar de las mascotas y no solo de las mascotas sino de los cachorros, ¿verdad? Cuando tenemos un cachorro, ¿cuándo podemos empezar a sacarlo a la calle? ¿Cuándo sea un buen momento? Pues esta duda la tendríamos y la vamos a resolver en el Arca de Noé de la mano de Samantha González. Samantha, muy buenas. A ver, ¿cuándo podemos sacar a nuestros cachorros? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, una temporada más volvemos al Arca de Noé para conocer esas curiosidades del mundo animal. Y por aquí tenemos a Thor, el protagonista de esta tarde, Lola. Con él vamos a hablar de lo importante que es vacunar a nuestros cachorros, pero hay un momento en el que ellos ya pueden salir a la calle. ¿Cuándo sería? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Pues sí, muchas veces casi cuando vienen las familias con un cachorro nuevo lo primero que me preguntan es ¿cuándo puedo sacar? ¿Cuándo podemos empezar a pasear? A ver, como casi todo en la vida esto no es blanco o negro, o sea, esto no es ni hasta que tenga todas las vacunas no le puede sacar a la calle prohibido ni, ala, sácale, que no pasa nada, que no, a ver, hay una cierta gama de grises, ¿no? Entonces, ¿por qué es peligroso sacar a los perros a pasear como un perro adulto cuando son cachorros? Pues es porque tienen una ventana de tiempo en la que ya están perdiendo la inmunidad de la madre, la inmunidad que la mamá les da con la leche al mamá, va bajando y todavía nosotros con la pauta de vacunación no hemos llegado a que ese sistema inmune esté maduro y esté preparado a hacer frente a los virus, sobre todo, tan peligrosos que acechan en el medio ambiente como puede ser el virus del moquillo o el virus de la parvo que afectan sobre todo a cachorros. Entonces, nosotros, pues recomendamos siempre, por supuesto, la vacunación con una pauta que sea correcta que eso necesita sus tiempos. Mientras tanto, pues bueno, me dicen y no puedes salir a la calle y tal, claro, pues una cosita así la puedes sacar perfectamente en brazos sin que toque el suelo, nos la podemos llevar a, bueno, ahora iba a decir a casa de un amigo, ahora no es lo mejor, pero bueno, podemos salir a dar un paseo que le dé el aire perfectamente con él en brazos. Si es un perro pues más grande que igual ya todavía se nos está haciendo un poco larga las pautas de vacunación, ya tiene mucho peso, no le podemos sacar en brazos, lo que podemos hacer es sacarle pues a jardines privados que sepamos que no hay heces o excrementos de otros perros o bueno, pues alguna terraza, algún patio, zonas que consideremos un poco seguras, desde luego que, por ejemplo, sacarle al parque, aunque no haya ningún perro en ese momento, no es buena idea porque estos virus se transmiten principalmente por la nariz, por las mucosas de la nariz y la boca, con lo cual, si él tiene contacto, usmea o ingiere restos, defecaciones de otros perros, se puede contagiar igual, aunque no haya contacto físico perro-perro, con lo cual, los parques, sí que los deberíamos evitar y la calle, pues lo mismo porque hay perritos que también lo hacen en la calle. Y durante ese transcurso de tiempo hasta que tenga toda su vacunación, ¿realmente podría estar con otros perritos o es algo que no se recomendaría? Pues bueno, esto es lo mismo, también hay que tener un poquito de sentido común, si nosotros tenemos algún perro, pues de mi hermana, de mi prima, alguien conocido, que sepamos que ese perro tiene una buena pauta vacunar, que está al día de vacunas, de esparacitaciones, pues sí que podemos juntarle, no siempre el riesgo cero no lo vamos a lograr porque ese perro puede estar vacunado y ser transmisor, pero bueno, vamos a también favorecer que se socialice con otros perros, que luego no tenga problemas de comportamiento, o sea que generalmente yo siempre espero por lo menos que tengan una dosis de vacuna, que sea ya dos meses y medio para también que tengan los perros un poquito más de cuerpo, porque ellos ante una enfermedad grave como una parvo que son unas diarreas explosivas, cuanto más pequeñitos son, antes se deshidratan, antes llegamos a una zona de peligro, con lo cual también un poco dejar que ganen peso, que cojan un poquito de cuerpo antes de exponerlos al contacto con otros perros y ya os digo que siempre, siempre, siempre tienen que ser perros que nosotros consideremos que están seguros o libres de podernos infectar. Más o menos ¿a qué meses será cuando ya les podamos sacar a la calle con total normalidad, Lola? Pues mira, la total normalidad llega después de la tercera dosis de vacuna, generalmente, si empezamos a vacunar muy pronto, que como pronto, pronto, pronto suelen ser las seis semanas, esto lo llegamos a hacer pues cuenta un par de meses más o menos después de la primera vacuna, o sea que realmente sobre los tres meses y medio, si nos hemos dado mucha prisa a vacunar, puede ser que le podamos ya sacar como si queramos como un perro mayor, como un perro adulto con total seguridad. Hasta entonces, ¿qué podemos hacer con ellos en casa? ¿Qué hábitos debemos enseñarles para que después no les cueste tanto una vez que ya salgan a la calle con normalidad? Bueno, pues lo que podemos hacer es, para entrenarle un poquito a hacer el pipí y la caca en su sitio, es entrenarles con empapadores, que hagan el pis y la caca en ese empapador, les entrenamos, cada vez que lo hacen ahí les damos un premio, ya sea tipo golosina o premio de caricias que también son igualmente efectivos y cuando empecemos a sacar a la calle lo que vamos a hacer es empezar a retirar ese empapador, ellos cuando hagan la búsqueda de ostras, ¿dónde lo hago? empecemos a verles en casa que están buscando a ver un sitio donde malignamente puedan hacer sus necesidades, en ese momento cogemos la correa, le bajamos, damos una vuelta y esperamos a que haga sus necesidades. Puede ser que cueste un poco porque claro, imagínate que un niño de repente le metes en Disneyland, pues de lo último se va a ocurrir es de hacer pis, pues para ellos lo mismo, están de repente con muchos estímulos, muchos olores, muchos ruidos nuevos, a veces a lo mejor les cuesta un poquito hacer sus necesidades en la calle, pero si lo hacemos así, poco a poco, con paciencia, con cariño, lo conseguiremos, nunca castigando cuando lo hagan en casa, eso es muy importante, el castigo lo tenemos prohibido, así que siempre la recompensa va a funcionar mejor. Muy bien, Lola, pues muchísimas gracias por darnos estos pequeños truquitos y así, de esta manera ya sabemos en qué momento podemos sacar a nuestro perrito a la calle porque cuando son tan pequeños les vemos muy indefensos, Eduardo, ya ves que año tras año, temporada tras temporada aprendemos cosas de lo más interesantes aquí en el Arca de Noé. Así es, es verdad que les vemos indefensos, bueno, yo tengo una perrita de 10 años y la veo igual de indefensa, así que al final siempre hay que protegerles. Vamos a ir ahora con las noticias de última hora, como no, con nuestra compañera Marta Salas. Adelante, Mardas. Buenas tardes Edu, bueno, pues como cada día lo siento mucho pero tengo que seguir hablando de coronavirus porque es lo que nos ocupa en toda España y por supuesto también aquí en Valladolid y provincia, por eso nuestra primera noticia y nuestra última hora de hoy y es un pueblo que preocupa ahora mismo y es Ceinos de Campos. En este pueblo desde que comenzó la pandemia ya hace siete meses no había habido ningún caso de coronavirus pero desde ya el pasado 10 de octubre hubo los primeros dos casos positivos, ahora ya son 22 los que lo tienen en este pueblo y siete que también están relacionados con el pueblo pero son de fuera por tanto ahora este pueblo preocupa y está blindado. Seguimos hablando de otras noticias y también del coronavirus pero no de este virus como tal sino de la crisis que ha conllevado. Esto ha supuesto un problema para muchas personas muchas personas que ahora lo han notado en los albergues y comedores sociales como el de aquí de Valladolid que han tenido que incrementar su presupuesto por la alta demanda de usuarios en los últimos meses creían que iba a ser algo temporal algo de los últimos días pero al parecer perdura desde que comenzó ya la pandemia y por eso como decimos han incrementado el presupuesto. Seguimos hablando con nuestra última noticia de hoy que ya no es de coronavirus es algo muy diferente y es como van a ver en las imágenes del susto que se llevaron ayer los vecinos de Villa del Prado estas son imágenes de algunas de las calles de ayer de ese barrio una tubería reventó una tubería principal y algunas calles tuvieron que ser cortadas porque estaban completamente inundadas en este mismo momento todavía siguen las labores para reconstruir y arreglar esta tubería y esto ha conllevado además de un susto varios cortes de calles y varias retenciones aquí en Villa del Prado pero nos queda mucho programa más por delante todavía ¿verdad Ivana? Por supuesto que sí nos queda mucho que contar todavía por ejemplo hoy como ya decíamos vamos a hablar de moda otoño-invierno y vamos en unos minutos como siempre después de la publicidad bueno continuamos lo hemos dicho al principio del programa que íbamos a hablar del ocio nocturno y también de las fiestas en las casas esto es una preocupación que tiene en vilo por supuesto la policía y en esto nos lo estamos jugando todos si no acabamos de concienciarnos tenemos con nosotros aquí a José Antonio García muy buenas buenas tardes su inspector de la policía municipal si señor bueno son muchas las denuncias que ustedes están haciendo fin de semana tras fin de semana o también entre diario no fin de semana jueves sábados casi siempre o sea es decir hoy empezamos con lo que toca en este fin de semana ¿qué media están ustedes haciendo de sanciones durante el fin de semana? nosotros acudimos a la llamada suele ser de un ciudadano vecino que molesta por ruidos una fiesta teóricamente mayoritaria de gente acudimos al lugar comprobamos desde la casa que requiere el servicio que efectivamente hay ruido bajamos a la casa donde el foco del sonido y llamamos a la puerta ahí nos abren o no nos abren claro ustedes están en el turno de noche turno de noche vamos normalmente dos coches a cada servicio de estos vamos a la puerta como te he dicho antes van dos coches por el hecho de que un coche a lo mejor es poner en riesgo al propio policía no dejas de entrar a un domicilio o llamar a la puerta de un domicilio por la noche a altas horas de la madrugada y no sabes lo que hay detrás de la puerta solemos ir dos coches siempre como mínimo dos coches incluso a veces somos pocos dos coches que es lo que se encuentran nos abre la puerta casi siempre una persona joven casi siempre sin mascarilla y nos comenta que están haciendo les comentamos que había una llamada de ruidos por molestias a los vecinos y que no son horas para molestar a la gente él nos suele decir que no están molestando como siempre les preguntamos cuánta gente hay dentro porque no podemos entrar lógicamente pues hace unos días eran siempre 10 y ahora son siempre 6 en función de la normativa pues ellos como se la saben pues van diciendo 10, 6 en función de ellos y de hecho el chiste que está habiendo en redes sociales no de me deja pasar no porque entonces seríamos uno más al final sí, sí, exactamente al final siempre se les pilla porque como están ¿cómo hacen ustedes porque si no pueden pasar con tal de que no les como están bastante tocados ya es proporcional directamente es proporcional el alcohol a la hora pues cuando entremos allí entre sale uno y decimos ¿cuántos sois? pues somos 6 y dice me deja su dinero y por favor se va viene otro ¿cuántos sois? me ha dicho tu amigo que soy 7 y dice no, somos 10 y en fin al final ellos dicen una cosa que no es coherente o sea se contradicen entre ellos cuando van a hablar con ustedes empiezan a decir nosotros al final apuntamos al que organiza que suele ser el responsable de la vivienda que es que si siempre son de alquiler y les informamos que es una sanción en principio es una sanción leve porque como vamos a entrar por el tema COVID porque no sabemos la gente aquí dentro en principio es una sanción leve porque hemos venido una vez si venimos más veces ya sea el mismo día u otro día distinto más adelante pues no deja de ser una sanción grave ¿qué sanciones son las que...? pues es una sanción de la ordenanza de protección del medio urbano que va desde 90 euros hasta 750 en función de la reincidencia y de la... y las sanciones por un lado lo que es la sanción al propietario de la vivienda y por otro lado a los que están allí a mayores o no los que están a mayores en principio no han incumplido nada están en un sitio donde alguien se ha invitado o sea la única sanción la recibe el que organiza suponemos que es el que organiza la fiesta que es el encargado de la vivienda o en ese caso el que tiene alquilada la vivienda ¿les consta que está habiendo fiestas en casas en las que digamos que ponen una entrada a pagar para si hubiera que pagar una multa? eso lo he oído igual que usted y no me consta que pase puede pasar no digo que no pase es decir ya tenemos pagada la multa adelante la sanción en principio no es elevada porque son 90 euros y pronto pagos son 45 pues hay el pronto pago si juntan 10 son 9 euros lo que les toca pagar a cada uno lo que les da miedo es que siga la multa creciendo ascendentemente hasta 750 no suele ser no suele pasar que insistan en la fiesta no solemos ir dos veces a la misma fiesta hay rare excepciones que sí que vamos este fin de semana hemos ido dos veces a la misma fiesta y la sanción se incrementa pero suelen responder bastante bien luego usted me está diciendo que es porque entre ellos se descuidan y le acaban diciendo un número mayor del que son les está ocurriendo en sitios en los que a ustedes les consta que hay más gente que los seis que dicen y no pueden sancionar porque tampoco tienen la posibilidad de saberlo pero solemos intentar decirles que les venía bien que se fuesen de casa y se van salen uno a uno y se van y hacen ustedes el recuento una vez están saliendo de la casa exactamente suelen ser 10 15 y se van todos y ya acaba el problema ¿cómo podemos nosotros desde este medio desde la Ocho Valladolid ayudar a que ustedes puedan realizar su trabajo es decir a que de verdad esto no acabe siendo algo que tenga que imponer la policía sino que salga propiamente del ciudadano salga propiamente de los jóvenes aunque sean jóvenes también tienen que ser conciencia de lo que está ocurriendo en este país a nivel mundial es complicado porque es gente joven que la hostelería se cierra a la una y a partir de la una y media empiezan las fiestas porque tienen que ir a algún lado ellos van a ir a algún lado ellos al final se la juegan yendo a una casa no se suelen poner la mascarilla aunque nosotros les obligamos a que si la gente no convive en el domicilio hay que ponérsela y es muy complicado ellos van a hacerlo van a hacerlo van a intentar no molestar pero lo van a hacer vamos a avanzar con lo que es el tema como bien os estaba diciendo el ocio nocturno el ocio nocturno cierra a la una vamos a hablar con Juan José García por favor acérquese también con nosotros aquí a esta mesa en la que vamos a hablar del ocio nocturno y de lo que está ocurriendo estaba usted escuchando lo que estábamos comentando ¿qué opinión le merece? Bueno la opinión de los jóvenes a mi me parece yo siendo realista creo que llevamos ocho meses es la generación joven se sienten con todo el poder y yo creo que es muy difícil controlarlo va a ser muy difícil lógicamente como muy bien ha dicho el su inspector la hostelería cierra a la una de la mañana y a la una y diez una y cuarto la gente ya está pensando a qué casa se marcha para seguir la fiesta lógicamente entonces pues bueno nosotros a ustedes les consta que de ahí no se van a casa que se están yendo a casas en el que tiene una fiesta organizada sí, sí claro que nos consta nosotros todos los días cuando cerramos los bares la gente nos dice que les vendamos botellas que les vendamos hielo que les vendamos Coca-Cola entonces pues bueno es una situación muy difícil yo también he de decir que creo creo que son muchos meses son ocho meses creo que la gente realmente lo está haciendo muy bien la ciudadanía en general creo que lo está haciendo muy bien creo que esto es cierto que se ha disparado en su inspector y yo ya lo hablamos hace tiempo que cuando llegaron los universitarios esto se iba a desmadrar y estaba claro que esto iba a pasar entonces yo creo que se tenían que haber tomado otra serie de medidas pero desde hace tiempo no ahora una vez que ha llegado la época de universidades pues está pasando lo que está pasando usted cree que su negocio es de la noche y mejor que usted no creo que mucha gente pueda saberlo ¿qué medidas son las que ustedes plantearían? bueno para nosotros principalmente hay una medida que bueno pues hace ya un mes hemos planteado y creo que podría ser bastante eficaz y es que el horario de los locales de ocio nocturno fuera paulatinamente creciendo precisamente para que la gente no fuera a estas fiestas es decir nosotros lo que hemos pedido sabemos que hasta las cuatro y media no vamos a volver a tener nuestro horario hasta dentro de mucho tiempo igual que las discotecas hasta las seis y media pero una de las medidas que hemos planteado hace tiempo era la ampliación de nuestro horario una hora ir haciendo paulatinamente que el horario fuera aumentando para los locales no es lo mismo que la gente salga de un local a la una y a la una y cinco estén pensando a qué casa se van que salgan de un local a las dos en lo que te despides en lo que estás son las dos y cuarto dos y media y al final la gente se lo pensaría mucho más ¿qué solución se puede dar al momento actual que estamos que estamos viviendo en torno a la noche porque al final se está hablando ahora de que hoy hoy precisamente se va a pedir desde la Junta de Castilla y León un toque de queda eso ya al ocio nocturno le cierra todas las puertas por supuesto nosotros hoy ya estamos esperando ya que nos metan el machetazo final y lógicamente la mitad de la hostelería llevábamos tres meses diciendo que la mitad de la hostelería tendría que cerrar y hoy yo he visto datos de que aproximadamente un 70% si esto dura dos meses más no va a poder aguantar un 70% entonces yo creo que bueno aquí se dijo que nadie se iba a quedar en el camino y por supuesto hay una cosa que está muy clara la hostelería se está quedando en el camino entonces yo creo que ahora mismo las medidas que se deberían tomar lo primero deberían ser medidas de apoyo al sector pero medidas ya urgentes drásticas no hay ni siquiera hay una medida que nos haya hecho el no pagar el alquiler de los locales nuestros locales son locales de ocio nocturno locales de copas discotecas que desde hace años siempre ha sido el local más caro que ha habido no por el local en sí sino por la licencia que teníamos entonces estamos hablando de locales que tienen unas rentas muy altas y vamos cerrados ocho meses ¿cómo es la convivencia entre el propietario de un local en el que tiene que cerrar a la una y la policía ¿cómo está siendo esta señalía? desde el principio buena lo sabe Keco muy buena porque ellos yo noto que ellos han hecho todo lo posible por mantenerse abiertos ellos fin de semana tras fin de semana se esfuerzan muchísimo este último fin de semana yo he estado con varios y están intentando sujetar a la gente una cosa que discrepo de Keco es que es que la gente dice que la gente se porta bien en comillas entre comillas yo lo que veo es que las trazas están llenas de gente sin mascarilla en los locales que entran sin mascarilla y los porteros de los locales incluso los propietarios luchan por evitarlo y no pueden evitarlo yo personalmente tengo que entrar en muchos bares a echar a la gente porque no se pone mascarilla el propietario del bar ni tiene autoridad ni cree que no puede hacerlo o sea es una cosa complicada y lo del toque de queda pues si intentamos evitar las fiestas el toque de queda va a evitar una fiesta el toque de queda la fiesta empezará antes y acabará cuando acabe el toque de queda porque si empieza de 10 a 5 pues la fiesta empezará a las 9 y acabará a las 5 en las casas y como hemos dicho antes como yo no puedo entrar no puedo comprobar si la gente que está en esa casa vive en esa casa que es el problema del toque de queda si si por nuestra parte te puedo decir que nosotros con la policía nosotros al principio de todo esto cuando abrimos los locales que si que me gustaría recalcar también que nosotros solamente abrimos en nuestro horario normal del 22 de junio al 25 de julio y fue el mes que menos casos hubo entonces si que me gustaría recalcar que nosotros igual nosotros con la policía al principio si que tuvimos un poco nuestras discrepancias la policía pasaba por los locales y al principio nos parecía que era un poco de presión con el tiempo nos dimos cuenta que realmente la policía que entraba en los locales nos venía muy bien porque la gente se concienciaba no es lo mismo que el dueño del local esté toda la noche detrás del mismo grupo diciéndoles que se ponga la mascarilla porque la gente quizás no está concienciada claro que no está concienciada pero cuando vienen a la patrulla de policía todo cambia entonces yo creo que el trato que ha habido con la policía ha sido muy bueno y creo que se ha hecho un trabajo muy bueno por las dos partes les estaba pasando ¿no? tener que estar detrás de la gente sí, sí, sí claro, claro nos pasa continuamente es más mira, a mí el subinspector el otro día me decía que ahora mismito lo principal para nosotros no es la barra lo principal para nosotros es tener seguridad tener gente que esté acomodando a la gente y tener gente dentro del local pero fuera de la barra que esté diciendo la gente continuamente que se ponga la mascarilla creo que por lo demás las medidas sobran el tema del hidroalcohólico lo hacemos el tema de las distancias intentamos hacerlo entonces, pues bueno la verdad es que es un trabajo muy duro para concluir con ello ya que tienen ustedes esta ventana ¿qué es lo que pedirían a la sociedad? o a los chicos si a lo mejor les llegara este mensaje yo pediría que fuesen solidarios con los negocios de estelería que fuesen solidarios con sus amigos cuando están sentados en una terraza yo comentaba la semana pasada como te he dicho o este fin de semana pasado estuve en varias terrazas con muchísima gente poniendo personalmente a todo el mundo la mascarilla mesa por mesa y les comentaba que cualquiera de ellos se dice positivo no sancionando sino avisando y diciéndoles cualquiera que fuese usted positivo todos los que están en esta mesa pasan más de 15 minutos en una distancia próxima pasan a ser contagios de riesgo y pasan todo el mundo a confinamiento piénsenselo y la gente te mira a veces diciendo ¿pero qué me está diciendo esto? o sea, es complicado pero yo pediría que fuese solidario con eso que es importantísimo sí, sí, bueno yo igual un poco de solidaridad decir a la gente que bueno esto creo que pronto pasará que esta pesadilla cuanto antes se acabe mejor y que intentemos todos en la medida de lo posible superarlo cuanto antes y poner las medidas necesarias y por lo demás pues por supuesto exigir pedir a la gente por favor que nos echen una manilla porque ahora mismo la hostelería lo necesita más que nunca por el bien de todos ese dato que daba de que el 70% se va a quedar en el camino esperemos de verdad que sea un dato erróneo y que dentro de unos meses estemos dando un dato totalmente diferente porque si no la que espera es terrifera es terrorífica muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por la voz muchas gracias muchas gracias vamos a ir con Ingrid Zara como habíamos dicho nos vamos a uno de los lugares preferidos digámoslo así de los vallesoletanos a la hora de hablar de gastronomía así es Eduardo ya nos estábamos esperando porque tenemos ya los platos preparados para sacarlos de las brasas Andrés si es que llevamos ya más o menos cuánto se puede tardar en hacer un pincho el hechazo y el conejo tenemos un mínimo de 15 minutos no podemos hacerle con demasiado fuego porque como os avisaba antes os decía que le podemos arrebatar y nos queda igual entonces de 15 minutos a 20 minutitos podemos jugar un poquito ahí con con el sarmiento meter más menos para que para que no pierda calor y bueno también depende un poquito de las condiciones del día pero como más o menos en 20 minutitos tenemos los pinchos hechos como podéis ver entonces estos podríamos sacarlos ya esto ya está terminado así que si queréis vamos a coger uno y le vamos a emplatar como lo hacemos normalmente en el restaurante ¿vale? cogemos uno cualquiera ¿verdad? y le pasamos al plato que tenemos preparado en la mesa si no me equivoco Andrés pues nada simplemente cuando lo tenemos ya hecho llegamos a la mesa y lo servimos de esta manera ¿vale? como veis por fuera está crujientito doradito churroscadito está muy rico y por dentro muy jugosito ¿vale? es una carne la carne de lechazo es una carne muy suave se caracteriza por ser muy tierna suave ligera como podéis ver este es el producto final que ofrecemos al cliente ¿esto sería ya el plato preparado que va directamente a la mesa del cliente? eso es eso es el producto final del pinchado de lechazo es un producto típico de la provincia de Valladolid y nosotros llevamos haciéndolo pues 27 años pues como os decía antes buscando pues mejorar la calidad e intentando hacerlo cada día de mejor forma bueno y si procedemos ya con el conejo ¿cómo preparamos el conejo para sacarlos a la mesa? también está en su punto doradito ¿vale? y ahora Miguel pues va a proceder a sacarlo de la parrilla lo vamos a trocear en trocitos ¿vale? como veis es bastante sencillo todos los procesos muchas veces en la sencillez y en la hacer las cosas de forma sencilla donde está un poco el secreto de todo ¿vale? una vez que está hecho el conejito conejo lo vamos a echar la salsa es una salsa fría que lleva aceite de oliva ajo un poquito de pimienta negra un poquito de zumo de limón y como veis el aspecto del conejo pues es muy apetecible la carne de conejo también es una carne muy especial muy ligera recomendable para todo tipo de dietas llena de proteínas vitaminas una carne muy sana Andrés y yo me pregunto de los dos platos ¿cuál es el que más vienen a pedir aquí al mesón de Pedro? como os decía el pincho de lechazo es un producto típico de la provincia de Valladolid en general pero el conejo a la parrilla es un producto típico que nosotros llevamos haciendo 27 años y que es un poco la seña de identidad de nuestro negocio ¿vale? además Andrés hay que decir que estos dos platos también se los pueden llevar a casa pueden venir a recogerlos y llevárselos Sí, dada la situación pues bueno sí que hemos intentado pues que que nuestros clientes sepan que todos estos productos tanto estos como el resto de nuestra carta lo pueden pedir para llevar es recogida tienen que pedirlo lo preparamos y se lo pueden llevar a casa con unos recipientes especiales para ello y lo pueden degustar en sus domicilios ¿vale? Oye, qué gusto da gusto la verdad aquí lo tendríamos ya preparado listo para llevárnoslo a nuestra casa tanto el lechazo como el conejo pero no hay que olvidar que aparte de estos dos platos también tenemos en carta otras cosas Tenemos de entrar ahora en otoño e invierno nuestra sopita castellana sopita de ajo nuestras croquetas caseras de siempre de jamón y de atún y huevo nuestros embutidos variados con los quesos de la zona que son súper especiales en la zona de Valladolid preparamos también una oreja guisada que gusta mucho nuestras ensaladas para acompañar la carne que son muy sencillitas también de la huerta de Valladolid pero que están estupendas y bueno estos son un poquito los que os podemos ofrecer en el mesón de Pedro Bueno Andrés y para todos los que nos están viendo que ya las horas más o menos seguro que la mayoría ya han comido pero para cenar por ejemplo o para comer el próximo día ¿qué tienen que hacer? ¿es mejor que reserve en mesa? Es mejor reservar ya sabéis que las restricciones de aforo son bastante importantes estamos al 50% tenemos que agradecer y aprovecho para decir y dar la gracia a todos los clientes que nos han acompañado en estos meses difíciles de libertad medio contenida que hemos tenido que han sido muchos pero bueno es esencial que nos llamen para reservar para ofrecerles la mesa mejor mesa para las mejores condiciones y para saber un poquito cómo vamos a tener el día Bueno Andrés pues muchísimas gracias de verdad y yo Eduardo te voy a dar esa envidia que siempre me gusta darte porque oye ya que tengo aquí los dos platos preparados pues yo lo voy a probar pero después que me tengo que quitar la mascarilla y aquí en cocina no se puede después lo probo pues espera luego entramos un minuto para que nos digas exactamente lo rico que está vale que queremos saberlo como estábamos diciendo en Mataposuelos muchas gracias Ingrid ahora sí disfrútalo disfrútalo lo que hacemos ahora es hablar de moda como saben lo hemos dicho al principio del programa está claro que estamos en un momento complicado pero la moda sigue estando y tiene que seguir estando y por ello vamos ahora con Ivana Eduardo que estoy cansada de decir que estamos pasando por un momento complicado pero es así pero por suerte sí que vamos a poder hacer cositas y sobre todo vamos a poder hablar de moda doy la bienvenida a Ana Rey vicepresidenta de Abadeco y también a Ángel Tamayo organizador de MOBA esta octava edición octava edición ya bueno ya va siendo un número importante lo vamos cumpliendo añitos sí eso es positivo y como ya decía estoy muy cansada de decir que estamos pasando por un momento muy complejo pero lo que nos da una sonrisa por lo menos es que podamos avanzar aunque pasito a pasito poco a poco pero sí que vamos haciendo cosas ¿verdad? eso es momento complicado es para todos lo sabemos estamos aquí pero no por ello hay que pararse y el comercio de Valladolid no se para y aquí seguimos entonces con estas iniciativas que hacemos en este caso bueno un poquito diferente de lo que hemos solido hacer queremos bueno seguir visibilizando a los vallisotanos estamos ahí el comercio de Valladolid queremos enseñar nuevas colecciones moda temporada y que mejor que hacerlo con un desfile ¿no Ángel? por supuesto es la forma pues yo creo que ya se ha hecho popular la forma de presentar las tendencias para la nueva temporada claro vamos a hablar del otoño-invierno de este año estamos ya preparadísimos y también tenemos que decir que el día 28 y 29 vamos a retransmitir este desfile otoño-invierno de MOVA que llega a su octava edición pero ahora sí me entra mucha curiosidad porque quiero saber cómo lo habéis preparado porque si hablamos de un desfile siempre se piensa en aglomeración de gente no es el caso en esta ocasión sobre todo la diferencia mayor es que no hay público así de claro simplemente no va a haber público va a ser grabado entonces lo que bueno Ángel esto te lo puede contar mucho más técnicamente bueno pues como bien ha dicho Ana la principal novedad el público este año no está contamos con vosotros con la televisión para que deis visibilidad casualmente a todo este producto que vamos a presentar pero que el público no va a poder acudir solamente lo va a poder ver desde su casa tranquilamente sentado en su sofá en primera línea y en primera línea esta vez no va a haber el problema de si coges la última fila todo el mundo va a tener primera línea para poder el front row que llaman va a estar completo va a estar completo además vamos a ver todos los detalles mejor vamos a ver todos los detalles perfectamente y lo que sí que vamos a ver es la ilusión que tienen los comerciantes de Valladolid por seguir luchando seguir sacando productos seguir ofreciendo cosas de calidad al comerciante al cliente final entonces vamos a ver una pasarela pues siempre como siempre original con buenas propuestas ¿de cuántos comercios hablamos? pues hablamos como todas las ediciones rondando siempre pasamos la treintena 34 son esta edición los que van a participar y vamos a ver todo tipo de productos vamos a ver joyería vamos a ver ropa de calle vamos a ver ropa de hogar vamos a ver infantil vamos a ver de todo bueno ha sido complejo lo de la organización de este evento porque imagino que la primera idea que habéis tenido bueno ha sido el primer problema que teníais que solucionar era lo del aforo entonces de allí habéis tenido que innovaros como hemos tenido que hacer todos también todos los comerciantes entonces de allí habéis empezado a labrar un poquito esta idea nueva de MOBA en esta octava edición pues hace casi dos meses que nos reunimos con Abadeco para empezar a dar forma a toda esta edición porque obviamente tenemos que adaptarnos al tiempo que nos toca vivir entonces no podemos más que acoplarnos subimos a este tren y ir con las mismas condiciones que va el resto de la sociedad ¿no? entonces a partir de ese momento en esas reuniones con Abadeco empezamos a pensar ¿qué podemos hacer? el comerciante sí que quiere presentar el producto el comerciante quiere demostrar que está vivo que el comercio de Valladolid está lleno de vida entonces no podemos dejar que la gente se quede tranquila parada esperando esperando entonces hemos cambiado este formato hemos cambiado la ubicación que no vamos a decir cuál va a ser porque va a ser una pequeña sorpresa cuando lo veamos en la televisión se verá pero hemos buscado algún edificio emblemático de la ciudad de Valladolid yo me lo sé no lo voy a decir no lo digas no lo digas menos mal que lo habéis dicho porque a lo mejor lo ibas a decir lo iba a cascar como no puede ir gente y todavía no está grabado no sea que empecemos a tener asistencia de público por allí vamos a dejarlo en un mutis total y la gente va a ver pues algo un espacio diferente que yo casi me atrevería luego a decirte Ivana después pregunta quién sabe dónde está grabado MOBA a ver cuántos vallisoletanos conocen edificios de Valladolid bueno estaría estaría genial como pregunta la verdad y cuánto va a durar el desfile más o menos para que lo apuntemos en la agenda y digamos este horario está cerrado tenemos el formato muy similar de otras ediciones en cuanto a tiempo para que no sea una cosa que sea cansada sino que sea algo fluido rápido entonces estamos hablando siempre de una hora y diez una hora y cuarto aproximadamente cada día es decir son dos días cada día diferentes comercios diferentes propuestas y rondando siempre la hora o poquito más bueno y cuántos modelos van a participar se puede decir como curiosidad sí también nos hemos adaptado a los tiempos obviamente no podemos aglomerar a tanta gente y esto lo decíamos Ana y yo antes claro es que otras veces contamos con un casting de 36 modelos 38 para trabajar cómodos pero son modelos profesionales más a eso se queda sumarles los infantiles y otros modelos que no son profesionales que también participan que no esta edición hemos tenido que recortar porque no podemos hacer tanta aglomeración de gente solamente diez modelos femeninas y cinco masculinos son los que se van a encargar de presentar así aseguramos también medidas de seguridad durante todo el desfile que eso también es muy importante van a tener completamente todas las medidas de seguridad de distancia de higiene o sea que que por ahí también era bastante importante yo creo era muy difícil obviamente de que tenemos que asegurar y tenemos que cumplir con la normativa que tenemos también en el backstage también donde en la zona donde no se ve lo que está pasando pero también ahí tenemos que tener seguridad casualmente es la parte donde más hincapié hemos hecho para que todos los modelos y la gente que esté trabajando realmente que somos muy poquitos porque no hemos tenido que reducir muchísimo es decir vamos a trabajar diez veces más para poder sacar todo adelante yo me estoy imaginando los quince modelos en total hemos dicho porque tú conoces ya mucho un backstage y sabes que hace falta mucha gente para salir adelante pero la magia de la televisión va a sacar que todo va a ir muy rápido va a parecer igual idéntico porque la tele es lo que hace en magia claro claro desde luego pero vosotros más detrás en el backstage entre bambalinas hacéis la magia real que no se puede ver pero bueno se puede apreciar ahí en la pasarela muchísimas gracias de verdad ¿queréis añadir algo más antes de despedirnos? si me permitís yo lo que quiero invitar es a todos los vallisoletanos a que nos vean y bueno a que disfruten del espectáculo de la moda y que si algo les encanta que los comercios de beaulis seguimos abiertos que estamos a golpe de teléfono de whatsapp de redes sociales así que si hay algo que nos gusta si en casita apuntamos uy ese jersey me ha gustado uy sus zapatos los quiero yo pues al día siguiente a vernos a las tiendas hombre eso es lo mejor porque como siempre decimos hay que apoyar el comercio a pie de calle entonces esto siempre lo tenemos que tener muy muy claro de eso es que por esta razón estamos haciendo MOBA exactamente es lo que hace Abadeco no se ha parado seguimos ahí pues con la feria del libro con esta ocasión con MOBA pues haciendo cosas para que no estamos parados que seguimos en otras condiciones el mundo está difícil lo que tú has dicho Ivana pero ¿qué le vamos a hacer? no pasa nada podemos hay que no vaciar y nos adaptaremos hay que secar una sonrisa de su situación y bueno vamos a intentarlo pues muchísima mierda muchísima suerte como queréis que lo diga pero que tengáis muchísimo éxito invoca el lupo invoca el lupo eso es Ángel bueno ahora sí nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida bueno y ahora ya vamos a terminar a puntito de terminar sí que es raro ahora mismo hablarles de planes teniendo en cuenta con lo que estamos por delante que no sabemos muy bien cómo va a ser este fin de semana qué medidas se van a poner en marcha pero nosotros se los planteamos y luego ustedes decidirán si poderlos hacer durante el fin de semana como por ejemplo acercarnos hasta Matapozuelos Ingrid ahí está ahí está a degustar a probar a comer esta maravilla que estamos mostrando venga voy a a ver Ingrid cuéntanos voy a coger este a mí me han dicho que aquí se come con las manos pero bueno yo voy a hacer caso a los maestros que saben así que venga voy a probarlo como te prometí está buenísimo tan rica tan rica yo te planteo una cosa está buenísimo buenísimo a ver has tenido que esperar hasta casi las 5 de la tarde para comer pero ha merecido la pena hombre por supuesto y detrás de esto va el conejo y David que le tengo yo aquí de cámara me va a acompañar que ahora secamos otro plato y le pongo aquí de frente mío y ponemos a comer pero vamos recomendable al 100% así que Eduardo ya sabes donde tienes que venir que yo sé que ya has venido y ya lo has probado así que no tengo que contarte a que sabe yo puedo decir que he estado y la verdad que es una maravilla comer en Mesón de Pedro en Matapozuelos y hay que decir que ayer estábamos en el programa comentando que mañana teníamos esto y estaban nuestro compañero José Herrero y David Salinero diciendo no voy yo voy yo voy yo así es David estás contento ahora ya toca degustar ¿no? a ver haz así con la cámara di que así con la cámara si me están escuchando ah mira ahí le tengo dándote lo que dándote lo que muy bien perfecto pues nada disfrutadlo que ya habéis terminado por hoy así que ahora a degustar salud muy bien bueno pues dejamos llamadas a Matapozuelos Ivana Marta vamos a hablar de otras opciones quien empieza empiezo yo venga vamos con el cine yo siempre con el cine vamos a hablar de los últimos estrenos y vamos a hablar de una película animada para toda la familia Trolls 2 la gira mundial cuenta la historia de Poppy que es la líder de un grupo de rock que está arrasando el grupo de rock se llama Trolls y han vivido engañados toda su vida porque siempre han creído que existía solo un estilo musical el rock pero no es así no es así y se enteran se van a enterar queréis saber lo que pasa mirad vale adiós Poppy ven rápido es una emergencia ¿te ocurre algo malo? estoy teniendo un bebé un troll hip hopero muy bien ya estamos en el fin de semana sí está claro se nota se nota bueno os voy a proponer un plan diferente lo voy a llamar bueno es una iniciativa mía propia he visto el tiempo y he dicho 17 grados de máxima pero 4 de mínima este fin de semana en Valladolid entonces que he pensado que mejor plan que un buen chocolate con churros es que me parece un plan ideal es que no tengo nada más que añadir sobre este plan porque sé que en vuestras casas estáis diciendo gracias gracias por la idea sí pero seguramente más de uno estará viendo este plan y está diciendo pues es que no tengo en casa si es que pero bueno hay muchos bares en Valladolid para poder acercarse imagínate la plaza mayor con 4 grados pero con un chocolate con churros es que todo se vive de otra manera me encanta hombre el café del norte por ejemplo vamos a ese chocolate con churros tan ricamente vamos con la siguiente propuesta yo sigo con la ruta del cine y voy a proponer hoy una película francesa lo reconozco no soy muy fan del cine francés pero le vamos a dar una oportunidad es una comedia el club de los divorciados Ben se entera en público que su mujer le está traicionando le está engañando tras años y años de matrimonio de allí se cruza en su camino Patrick un viejo amigo ya divorciado y se juntan y allí empiezan a pensar esa idea de crear un club de los divorciados que poco a poco poco a poco va creciendo y lo que pasa bueno lo que pasa es que no se lo va a decir bueno esto es lo que se suele decir a mal tiempo buena cara desde luego que sí y también podemos ir a otro lugar interesante en la exposición Ivana ha traído películas pero yo sigo con la cultura en mi caso es una exposición la pueden ver en el museo Casa Revilla se llama Las ratas y lo que hay es 17 dibujos 17 silografías en las que se puede ver cómo se ha representado de una manera artística esta obra de Miguel de Libes ya saben que estamos en su centenario y nos gusta homenajearle con muchas cosas y en este caso con una exposición esta exposición la pueden ver de martes a domingo entonces he pensado que el sábado y el domingo que todo el mundo tiene un ratito pues que se acerque allí a ver esta exposición que merece mucho la pena y por la noche nos vamos al cine y cuando termine el chocolate con churros perfecto vamos les hemos organizado el chocolate con churros lo tomaría más por la tarde bueno lo pueden tomar cuando quieran tú lo tomas cuando te apetece para qué hablaré para qué hablaré nada nada vamos a despedir compañeros si os parece con esas imágenes de Trolls 2 para que lo vean seguramente ahora mismo estén diciendo oye pues este plan es muy interesante sobre todo si tenemos a nuestros nietos o a nuestros hijos ahí que dicen es que estábamos yo voy a ir a verla si o si Trolls 2 yo también creo que Trolls 2 chao que pasen buen fin de semana adiós hola a todos sé lo que estáis pensando vuestros ojos